Nace, el hombre nace porque es un niño y al despertar cree que ha despertado al mundo y comienza a estar ríe cuando descubre que no está solo que la amistad tiene siempre en colores del agua y el gusto del mar en cada cosa, en cada amigo hay una razón para vivir vive, aunque no entiendas que de la noche Nace la luz, vive, porque al nacer un fruto se pierde una flor vive, hay una casa, una mañana, una mujer vive, vive, hay un lugar, un cielo, hay, hay que creer en cada cosa, en cada amigo hay una razón para vivir vive vive Gracias por ver el video